¡Suscríbete al canal! La resaca es conocida por los científicos y yo le estoy hablando de la resaca. El alcohol es un diurético y hace que el organismo elimine más agua de la que ingiere. Cuando se queda sin agua a su disposición, la saca del cerebro, comprimiéndolo y causando jaquecas. Pero no solo hay que tomar agua antes y al día siguiente. Lo mejor es mechar un vaso de agua entre cóctel y cóctel. Un buen desayuno puede marcar la diferencia entre un día normal y un infierno arrastrado de la noche anterior. Es importante que el desayuno tenga huevos porque contienen cisteína, bananas por el potasio y jugo de frutas que aportan vitaminas y fructosa. Las galletitas y las tostadas con miel son muy buenas también. Y al mediodía se recomienda tomar un buen tazón de sopa caliente y picante que estimula la transpiración y elimina toxinas. Amigos, dentro de los remedios para evitar la resaca está el más importante, prevenirla. Así que después o antes de una noche de fiesta y algunas copas, sigue estos consejos que acabamos de ver, mientras que la ciencia encuentra un remedio milagroso contra la resaca. Muchas gracias a la Universidad Nacional 3 de Febrero en Argentina.